Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com También la oposición intentó llegar en su marcha de las ollas vacías hacia el valle, sin embargo no pudo lograrlo gracias a las acciones de la Guardia Nacional. Observamos entonces como miembros y funcionarios de la Guardia Nacional a bordo de sus vehículos disparan los gases lacrimógenos contra manifestantes y también contra edificios de las zonas de Montalbán. O podemos observar como disparan directamente a los manifestantes una acción penada justamente por las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos que además debemos recordar han sido condenadas por incluso la fiscal general de la república que ha calificado de letal la fuerza de las bombas lacrimógenas cuando son disparadas contra los manifestantes. El día de hoy esta acción ha sido una nueva violación de derechos humanos, podemos calificarla de esa forma, contra manifestantes que el día de hoy no pudieron llegar a su objetivo justamente por las acciones de la Guardia Nacional. Observemos como siguen disparando las escopetas cargadas con las bombas lacrimógenas contra una residencia donde se encontraban los manifestantes y se las dispararon directamente a los manifestantes que se encontraban ahí justo antes de entrar a las residencias. ¡Miercoles! 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 ¡Dios! ¡Miercoles! 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 ¡Historia! ¡No le grabes el ableco chico! ¡Miercoles! ¿Sí? No, no tiene la máscara. A ver, yo no utilizo el Instagram para mostrar cosas de trabajo. Es impresionante. ¿Es un funcionario que se la guarda emocional? Gracias por ver el video.